Se recargan rebletas, se recargan tomas, instalaciones inadecuadas, que es lo que nos lleva a que se recarguen provocando un cortocircuito. Lo que nos lleva, en este caso, si se desarrolla es un incendio, una vivienda. Estas prácticas pueden provocar que en cuestión de minutos una familia pierda todo el esfuerzo de una vida a causa de un incendio. Las instalaciones eléctricas defectuosas y el recargo de regletas es un elemento peligroso y por eso los bomberos llaman la atención de los ciudadanos. Además, la calidad de las luces que se compran es otro de los elementos a tomar en cuenta. Tratemos de que este año evitarlos. Es un evento muy doloroso para una familia. Nosotros que tenemos ya nuestros años y hemos vivido la sensación de que es una persona pierda su vivienda, todo el esfuerzo de su vida, entonces nosotros hacemos ese llamado, esa conciencia de realizar las cosas bien, cerciorarse bien, utilizar instalaciones eléctricas certificadas, utilizar productos o artículos navideños que sean seguros para poder pasar una feliz Navidad. Durante este mes, también el uso de la pólvora debe tratarse con el cuidado de un material explosivo, en especial cuando hay niños presentes. En este caso, en bomberos colocan como fundamental el cuidado por parte de los padres de familia o encargados. Ahí tiene que ver el aspecto familiar de la cabeza del padre, de la madre, del encargado, del adulto. Los niños, por su inocencia, ellos ven muy bonito, pero ellos no tienen la mentalidad de que vaya a ocurrir una desgracia al tocar o prender una bombeta o una bengala, etc. Entonces, pienso que el aspecto de la pólvora está más enfocado a la seguridad que deben de velar los padres por sus hijos. La restricción de que eso no es bueno va a recaer sobre los padres. Nadie le está diciendo que no, es algo muy bonito, que se acostumbra mucho a las Navidades y fin de año, pero utilizarlo de una forma adecuada y de una buena manera para evitar un accidente. Recomendaciones importantes para evitar accidentes e incendios durante este último mes de 2019.